Se está presentando a las 200 millas del Paraná, la segunda edición, que es organizada por el Club Náutico Paraná y el Club de Velas de Rosario, que va a correrse desde acá, desde la ciudad de Paraná, hasta San Pedro. ¿Cuándo será? Va a ser el sábado 20 de Semana Santa, pero bueno, las embarcaciones ya van a empezar a llegar la semana anterior. ¿Cuántas embarcaciones van a participar? Estamos previendo con la gente del Club de Velas unas 40, 50 embarcaciones. La importancia de este evento, que es ya la segunda oportunidad que estamos con ella, y la verdad que por todos los comentarios que tuvimos desde la primera edición, las tripulaciones están muy contentas, hay una gran expectativa, y creo que se van a alargar muchas más tripulaciones que en la primera edición, y bueno, creo que estamos consolidando una regata que va a pasar a ser la regata más importante del interior del país. Bueno, la regata es una regata crucero que se alarga desde acá de Club Náutico. Eso es algo interesante también porque en este club tenemos muy buenas instalaciones para recibir a todas las tripulaciones y familiares que vienen a despedirlos, y se va a correr una versión de 200 millas, que hay que destacar que es una, o debe ser la regata más larga de ríos interiores del mundo. Tenemos previsto, o sea, los premios estándar, o sea, de la clase PHRF, y después iremos agregando según se vayan formando nuevas clases con la participación de más de tres barcos. También va a haber un premio para los que corran las 100 millas, o sea, que hagan para nada a Rosario, en una general. O sea, no va a haber división de serie para esos barcos. Si la cantidad que participen en esa categoría es mayor, se hará primero, segundo y tercer premio. ¿Aún hay tiempo de inscribirse y puede participar? Sí, sí, las inscripciones, digamos, que recién abren. O sea, esta semana se va a estar publicando el aviso de regata con los valores y las fechas de vencimiento de la inscripción. ¿Existe algún requisito que hay que cumplir? Las ganas de correr.